Perdón por haber dudado de ti, por haberme alejado de ti, yo te pido con todo mi corazón que me tomes de tu mano, que me restaures, te pido un perdón de todos mis pecados y te ruego Señor que me recibas en tu seno, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. ¿Qué te molesta y quita? La columna, párate mirando para allá en el pasadizo, aleluya, ahí está bien, levanta tus manos al cielo, se te va a enderezar dos hijos, el que está a la altura de la cervical y uno que está en la parte lunar, ya se te están moviendo, se te están enderezando ya, aleluya. ¿Qué le molesta, hermano? Pon ese brazo hacia arriba, el que está mal, ese, ese, no puedes, está ahí nomás, está trancado el músculo, bájale un poquito más el paño porque la van a estirar y la van a levantar de los pies, se están enderezando su columna, mire su columna, mire cómo le endereza, mire, solo Dios puede hacer una cosa como esa, ¿dónde ha visto eso? Mira, mira su fiesta, dije que se los iba a levantar, como se los está enderezando, para cuadrarle la columna en su centro, pon tu brazo hacia acá, eso es, atraviesa sus tendones y huesos y músculos, endereza todo eso, aleluya. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? Ponte un poco más atrás, mirando hacia acá, se te van a acomodar los sumarios, en tu cuerpo, 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 en tu cuerpo. ¿Qué te molesta? Señor, corrige su estómago, todo lo que está mal ahí, arregla, lo acomoda, endereza, sánalo, pánchalo. ¿Qué te molesta? Y ya la diabetes, ponte ahí en el pasillo porque te da una transfunción ahí atrás, acá, atrás. Cuidado, cuidado, hermano. Salomón, despierta. Hermanos, si te pinchan las venas y sienten que te están haciendo un cambio de sangre, las que te van a poner no tienen problema con el azúcar, toma lo que quieras. Eso es. Eso es. Hermanos, el poder no lo activa, el pastor lo activa, la fe de ustedes. Cuando tienen temor se crean barreras que no les dejan recibir lo maravilloso de ese poder tan increíble. Y ahora lo ministra el masaje. ¿Tú y qué tal? Toda la parte del costado. Toda la pierna, toda la pierna. Así es como si no se viene. Sí, sí, sí. Este es el nervio de acá que te está molestando. Levanta tu brazo de ese lado. Ese lado. Arriba, 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 arriba. Va a bajar el poder de Dios por ese brazo hacia los tendones, nervios, músculos. Recibe ese poder. Recibe. Recibra, está bajando. Eso es. Tu bebé. Tu bebé. Tu bebé. Levanta tu mano hacia el cielo. Limpia sus pulmones. Ahora. De los demóricos. Y bloquea su poder, no pierdan los amos. Toda la malestar general. Canta. El sol de gozo. Va y canta. El sol de gozo. Atraviesa su cuerpo. ¿No? También el nervio. Le van a estirar. Eso está hecho así como una... Se te ha recogido el nervio. Atraviesa su nervio. Su nervio. Su nervio. En el nombre de Jesús. Miren eso. Te van a jalar. Tápale ahí abajo. Te van a jalar el nervio. Mira, 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 mira. Qué maravilla. Miren eso. Servimos a un gigante, hermano. Créalo, ¿no? Si quieres vivir con dita y papel, bueno, viva con eso. Si quieres vivir con un día vivo, hay mucha diferencia entre el niño y el muerte. Recibe. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Deja los ojos. Si no los ojos de acá, ministra. Cierra tus ojos. Sama. ями Hom Edynígوا... Ministra por su cuerpo. En el nombre de Jesús. De Jesús. Cierra un Blanca. Señor suena la ruta. Bohín. habla u otra. Señor suena el ligamento del Estado. En el fuegnai la luz suena, suena suena sobre el nombre de Jesús. Hala ahí abajo ahora. �eno. En el nombre de Jesús, todo su cuerpo, todo su cómo. Levanta tu mano, vea. Suelta, suelta. Llega tu sol y está muy grande. No lo hiciste yo. Necesito para que al final pides. Cierra tus ojos. Este bonito no es cierto. Sácalo, sácalo de la bolsa. Aleluya. Tú, bebé. ¿Vas a cenar? ¿Seguro? Levanta tus manos. Atraviense asustado. No tengas miedo. Cierra tus ojos si quieres. Si te da temor. Yo no te voy a tocar, pero Dios sí. Así. Levanta. Levanta tu cabeza. Cierra tus ojos. Dile, ayúdanme a creer en lo sobrenatural. Así. Cierra tus ojos. Cri, cre, 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 cre. Cri. En esta noche. Recibe. Cri. Sin miedo. Sin miedo. Yo no te estoy tocando. Es el poder de Dios. Nada más. Recibe, recibe. Cuando sientas que el poder llega a tu cuerpo No le tengas temor La duda y el temor bloquean ese poder La fe lo desata Dile hoy Por la fe en Jesús Mi columna se endereza Mi columna se endereza Por el poder de Jesucristo Ahora En el nombre de Jesús Recibo Ahí va Eso Eso Déjalo pasar Más 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 Con el estar sensible como una pluma Ahí está Recibo Más fuerte Más 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 En el nombre de Jesús Ahí está entrando Déjalo entrar con libertad Sin dudar y sin miedo Ahí va más fuerte Más 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 Eso Eso es Eso es Eso es Le llega a poco como que le da miedo Eso es Recibe Ya Ahí va más fuerte Más Más Déjate Déjate y vas a ver cómo te sale en un instante Yo sé que esto no se ve común por ahí Pero así es El don existe Los dones existen Y funcionan todavía Reciben En el nombre de Jesús Más fuerte Más 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 Ya entró 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 sobre nadie eso eso ya le voy a repetir Patricio endereza 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 ahora solo crea en el poder lo ha dicho usted no yo usted también amanejame en el segundo atraviesa su hija su hija ahí en el nombre de Jesús llévate toda la grasa de Seiga toda 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 eso levanta tu mano levanta tu cabeza para atrás cierra tus ojos ayúdame creo ya te tocó ya ahora eso cuando usted cuando usted lucha Si se pelearon el jefe de los santo bloquea, yo voy a golpear cuando levanto los cabellos y hay que esconderlo. Como río de agua. Río de agua. Todo su sector, ahora. Ya. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Levanta tu mano bien sensible, bien sensible. Lo que te sabes es el lobo. Levanta tu camión. Eso, ahí va. Si, pero un chotito. No, 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 no. Levanta tu mano. 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 Levanta tu cabeza. Levanta tu mano. Levanta tu mano. aquí con la prenda, la prenda la tienes que llevar tú para que se suene el paciente así ¿qué le molesta más? es acá en la cabeza si en la cabeza te van a destapar esta vena que la tienes sobrevida ponte más acá cuando siente el poder deje el poder cuando se ponen así a resistir no salen levanten su cabeza solo dime hazme lo que quieras hazme lo que quieras ahí va ya 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 ay cuando ustedes resisten lo que es pero que no pueden entender no sé cómo yo doy seminarios resisto sí eso ahora que sigan más más ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!